¿Qué es el Consejo de la Magistratura de la Nación? El Consejo de la Magistratura, antes de entrar específicamente en el tema del comicio, para explicarle al común de la gente, ¿cuál es su función? La función es fundamental porque el Consejo de la Magistratura es quien elabora las ternas para los nombramientos de los jueces. Esta es función uno, selecciona a los candidatos y elabora las ternas por un orden de mérito. Después el Ejecutivo elige de esa terna. Y la otra función fundamental que tiene es la de remover al juez que merezca semejante sanción. Estamos hablando del Consejo de la Magistratura a nivel nacional. A nivel nacional. Que entiende en los juzgados federales, por ejemplo. Juzgados nacionales, incluidos los federales, obviamente. Bueno, contanos con respecto al desarrollo del comicio aquí en el Departamento Judicial de Manuel Inés, que era Rodríguez. Bueno, fue un desarrollo perfecto en cuanto a acto comicial. Con mucha cordialidad, por supuesto. Con mucha tranquilidad. Los votantes vinieron escalonadamente. Votaron 145 profesionales. Y salió todo muy bien. Obtuvo 68 votos la lista número 2, la lista número 3, 53 y la lista número 1, perdón, 24. Exacto. Esos son los resultados finales. Esos son los resultados finales, sí. Bueno, ¿cómo sigue ahora este proceso? Ya teniendo en cuenta que finalizó aquí en el Departamento Judicial de Manuel Inés, que no lo digas. Sí, el proceso es con distrito único a nivel nacional. Es decir, se suman todos los votos. Directamente. Se suman únicamente un único cómputo y, bueno, el que saca más votos es el que llega. Bueno. En realidad es proporcional. Es por sistema DONT. Tendrá que la lista que quiere ingresar tiene que obtener el 25% de los votos como piso para los cuatro cargos. Y, bueno, después se repartirá según las proporciones. Eduardo, hablamos de la normalidad. Con respecto a la participación, ¿fue alta, baja, mediana? Es un comicio muy particular. En primer lugar, yo creo, no hice los números exactos, pero me da la impresión que más de medio padrón de los que hoy votaban en Moreno no son matriculados de nuestro colegio. Es decir, votan aquellos que tienen matrícula federal con domicilio electoral en Moreno y General Rodríguez. Y, por alguna circunstancia del padrón, también había gente de Luján incluida en este lugar de votación. Así que la participación era un padrón de aproximadamente 950 integrantes, votaron 145. Estamos hablando de un 15%, aproximadamente un 15, un 16%. En una elección con un padrón general de 160.000 abogados, que históricamente vota el 10%. Acá estamos en el 15%. O sea, por encima de la media. Por encima de la media. Es difícil lograr participación, cuesta. Y, bueno, además es un tema a nivel nacional, federal. Bueno, es complicado convencer al abogado que venga a votar, ¿no?